Nosotros, bueno, tú me hacías la pregunta con el tema del fin de semana, donde el presidente visitó principalmente, y fue la noticia de ayer en la visita de los Alcarrizo, los familiares de la niña que fue asesinada, y me gustó el presidente, vi que como que se puso energético, y a los delincuentes que se entreguen, me pareció al ex jefe, o al ex director de la policía, que le sacaron un meme, le estamos dando seguimiento, que se entreguen, no sé si tú recuerdas ese meme. Sí, se trata de la niña Yulensky Batista Cuevas, que fue lamentablemente asesinado por un presunto hombre de unos 27 años alrededor. Sí, Luis Abinader prometió, o sea, los vecinos presionaron, no te me vayas, no hagas eso, eso no es bien de hacerlo. Sí, no. Mira, esto habría que analizarlo desde una óptica, porque el presidente le prometió, le dijo a la familia, a los vecinos que estaban todos ahí, ¿qué le van a dar? Dijo que posiblemente le iba a remodelar o a mudar del lugar donde viven, pero creo que ahí se le pasó la mano al presidente, ahí estamos viendo las imágenes, porque entonces, si fuera así, va a tener que reubicar a medio país, que vive en barrios y sectores donde han caído abatidos familiares por un asalto, por un atraco. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Luis Abinader, eso fue ahí frente a la casa de la joven asesinada, donde el padre también resultó gravemente herido. Vamos a escuchar. De apoyar a la policía en términos económicos y tecnológicos, que lo vamos a apoyar. Pero lo que le decimos a esos delincuentes es que se entreguen, porque este gobierno no va a tolerar ese tipo de acción. Muchas gracias. Pensé que había un corte un poquito más largo, pero ahí escuchamos las declaraciones del presidente en los Alcarris, que también visitó varios lugares en ese popular sector de Santo Domingo. Bueno, de hecho, estaba siendo acompañado por el actual director de la Policía Nacional, Eduard González, y dentro de las declaraciones que emitió el presidente, ha sido que las investigaciones, según él, están avanzadas en ese sentido, en ese caso específico. Pero es lamentable ver cómo este año 2020 está siendo marcado por estos casos, que se están haciendo tan virales, tan populistas, y que se arraigan totalmente de la desgracia ajena. Por ejemplo, el caso de la niña Liz María, que fue un supuesto panadero. El cuerpo nunca ha aparecido. También, no sé si ahí mismo en los Alcarrisos, hay un violador que ha violado unas 12 víctimas y tampoco se da con él, con la ubicación del mismo. Entonces, los feminicidios también, por un lado, aumentando muchísimo. Hay un gran problema de seguridad, y pues lamentablemente, al menos yo, no veo un plan estratégico. Ya se ha hablado muchísimas veces de la reformación, del cambio radical que hay que hacer en la Policía Nacional, la reforma policial que fue tan prometida por Luis Abinader. Ya va a empezar en el supuesto económico, ya para el presupuesto del 2021 está pautado unos 300 dólares como sueldo mínimo, hasta que se llegue a los 500 dólares, que fue lo que prometió en campaña. Pero fuera parte de eso, aquí se inauguró el 5I, 6I, que bueno, se supone que es para tener mayor control de ese tipo, o prevención, porque eso es lo que pasa. Aquí no hay planes de prevención. Aquí cuando está el problema es que se dan una serie de estrategias totalmente aéreas de lo que puede pasar. Y es muy triste, muy triste que un año como este sea predominado, aparte de por la pandemia, por este tipo de acciones. Bueno, vamos a esperar. Mira, la noticia de hoy es el inicio del año escolar. Vamos a hacer un cortecito, señor director, y regresamos en breve para hablar del año escolar y la selección de los Estados Unidos, que es mañana, martes 3. Ahí tenemos un top five que hizo producción, y Maris Leidy, y vamos a hablar del top five de los votos electorales, que son unos 538 votos electorales. Vamos a hablar de eso luego de este cortecito. ¡Gracias!